No sé qué piensas tú de mí, yo sé que tienen hablado de mí, que tengo mala fama De estar con todas, ajá Sé que me han visto por ahí, que tienen hablado de mí, que la pongo a gritar sí Pero no se compara, cómete aquí en mi cama ¿Y si se fuera qué? Como quisiera que me dieras solo una oportunidad Agarrarte bien fuerte, me prendo al verte Como quisiera que me dieras solo una oportunidad Agarrarte bien fuerte, me prendo al verte Cuando te agarro no me puedo controlar Cuando te agarro no me puedo controlar Ya se canso de que me juzguen, la gente me señala, hablo de más Y aunque yo no tengo cash, puedo ofrecerte mucho más Que eso, no solo te hablo de sexo Algunas personas quinscan y hasta sacan de contexto lo que soy Solo me tachan de bad boys Y aunque solo sé quién soy, ando feliz por donde voy Más que eso, contigo quiero más que eso Ignoremos la palabra y dejemos que hablen los tuyos Como quisiera que me dieras solo una oportunidad Agarrarte bien fuerte, me prendo al verte Como quisiera que me dieras solo una oportunidad Agarrarte bien fuerte, me prendo al verte Cuando te agarro no me puedo controlar Ah, 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 ah Cuando te agarro no me puedo controlar Ah, 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 ah No sé qué piensas tú de mí Yo sé que te hablo de mí Que tengo mala fama Sé que me aviso por ahí Que te hablo de mí Que la pongo a gritar, sí Pero no se compara Con verte aquí en mi cama Como quisiera que me dieras solo una oportunidad Agarrarte bien fuerte, me prendo al verte Como quisiera que me dieras solo una oportunidad Agarrarte bien fuerte, me prendo al verte Cuando te agarro no me puedo controlar Ah, 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 ah Cuando te agarro no me puedo controlar Ah, 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 ah Lola, así suena un hit Baby, y aunque tengo mala fama De andar con todas Tú siempre vas a ser mi favorita Ja, 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 ja